Música El día de hoy haremos el reto de la velocidad Así que vamos a ver de que se trata y vamos para allá Sean bienvenidos a su canal dibujando épico Y bueno como dijo Luna hoy haremos un reto Y este consiste en hacer un mismo dibujo en 10 minutos, 1 minuto y 10 segundos Como ya vieron el dibujo que estoy haciendo es el logo de los Caligaris Así que ahorita estamos en la parte de los 10 minutos Esto es un tanto difícil porque sientes la presión encima Este reto no podría faltar en nuestro canal dibujando épico El dibujo de esta ocasión debe de ser una combinación tanto épica como graciosa Ya que al ser un reto de velocidad es muy difícil alcanzar el dibujo deseado Pero por lo menos nos divertiremos como en cualquier canal Vaya este reto si que es muy difícil Porque casi no hay que equivocarse y si lo haces te retrasarías mucho Así que es simplemente hacer un dibujo limpio Y tratar de no equivocarte para acabar lo más rápido posible Después hay que calcular muy bien el tiempo Porque este se pasa de volada Y no te da tiempo de remarcar algunas cosas Al ver este reto en otros canales se veía un tanto fácil Pero a la hora de realizar este reto vaya que es un tanto difícil Lo peor es que al más mínimo error se echa a perder el trabajo A estos minutos empecé a apresurarme mucho más Y empecé a remarcar algunas zonas Como en esta parte los lentes y las cejas Y también a remarcar el contorno de este dibujo Como lo veo yo lo importante de este reto Es que quede bien la cara de la figura O por lo menos que estemos satisfechos con el resultado Los detalles están de mal Porque a veces no alcanza el tiempo Y por lo menos hay que darle una buena intención al dibujo Aquí faltándome más o menos la mitad de tiempo Tuve que apresurarme un poco más Para que pudiera colorear y me diera tiempo de terminarlo Es importante que este dibujo a los 10 minutos quede bien Para que dé una buena impresión Ya después el de un minuto Pues como es más rápido No es tan importante que quede tan perfecto el dibujo Después empecé a colorear un poco más al aventón Porque sentí que no me daba tiempo de acompletarlo todo Y por lo menos que estuviera coloreado en algunas partes Más que en otras Este dibujo en los 10 minutos Todavía me dio tiempo de hacer el boceto a lápiz Y después de remarcarlo Pero en el de un minuto Lo haré directamente con el marcador Y en el de 10 segundos Simplemente trataré de hacer Lo más rápido que pueda con el lapicero Faltándome casi 4 minutos Empecé a acelerar un poco más el proceso Pero viendo bien el dibujo Ya no me faltaba tanto para acabarlo Antes de seguir continuando el dibujo Les mandaré saludos Y los saludos de esta semana son para Alejandra Arzate A Isaac Adarón Rainbow Y para Creepy Stories También les mando saludos a los 31 suscriptores Y si quieres ser saludado en el próximo video No olvides comentar para poder mencionarte en dibujos futuro Ya solo faltan 3 minutos Y para esto me dio tiempo de hacer esta estrella que lleva de fondo El tiempo ya está por finalizar Pero al menos logré el resultado que quería Y así es como casi quedó nuestro dibujo Ya solo voy a rellenar algunos huecos que quedaron en blanco Y ahora si está listo nuestro dibujo ¡Suscríbete! 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 Y bueno hemos superado esta parte del reto Ahora vamos a hacer lo más difícil Este reto si que empezó a ponerse un poco más loco Ya que un minuto no es nada Y hay que hacerlo super rápido Y aquí empecé directamente con el marcador Y luego luego empecé a darle forma a la nariz Y a las mejillas Y también a la boca Y lo traté de hacer lo más rápido posible Obviamente es muy poco tiempo Y no dará tiempo de colorear Pero al menos debe de tener forma este dibujo Si el de 10 minutos se me hizo pesado Ahora imagínense en un minuto Y luego en 10 segundos Aquí ya restándome muy poco tiempo Tuve que apresurarme aún más Porque si no, no iba a acabar la parte del pelo Ya con 10 segundos Tuve que meterle el turbo Y a ver Esperemos que si acabemos Parece que apenas si lo logramos Ya solo falta el último reto Y obviamente será demasiado difícil Definitivamente 10 segundos es una locura No sé si podré darle forma a este dibujo Pero vamos a intentar hacer lo más rápido posible Y solamente quedó de esta forma Es algo muy deforme Pero bueno, así quedó Veámoslo de esta forma En 10 segundos es un boceto En un minuto ya lo remarcamos Y en 10 minutos ya está completo nuestro dibujo Así que pues digamos que hemos cumplido el reto Ustedes que opinan Pero una sorpresa Habrá un bonus Un reto número 2 Donde haremos con 20 minutos 2 minutos y 20 segundos Y este será el bebé de los increíbles Jack Jack Aunque hemos aumentado el tiempo No significa que este será fácil Así que en 20 minutos Me está costando bastante realizar el boceto Porque después tengo rápidamente que remarcar el dibujo Aquí algunas proporciones no quedaron muy parejas Pero si borro Perderé bastante tiempo Así que hay que hacerlo bastante rápido Para que por lo menos quede casi listo nuestro dibujo ¡Suscríbete! 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 Después gasté mucho tiempo haciendo el boceto Casi 10 minutos Y tuve que apresurarme demasiado a la hora de remarcar Porque después seguía el coloreado Y este iba a ser más difícil ¡Suscríbete! 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 Una vez remarcado borré los trazos a lápiz y después a colorear Aún así en algunos colores como el carne quedaron algunas manchas Pero tuve que apresurarme demasiado porque ya no quedaba mucho tiempo Aquí el nervio me empezó a ganar y tuve que pasarme de una parte a otra Para que por lo menos coloreara algunas partes de Jack Tear No, 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 no Ya no me quedaba nada de tiempo Así que solamente Afine algunos detalles Tal parece que esta parte del dibujo También la hemos podido acompletar Esperemos en 2 minutos Y en 20 segundos a ver que tal queda Empecemos Y esto es demasiado rápido Y no tenía que equivocarme Así que no me salió realmente como lo deseaba Pero pues 2 minutos no era casi nada Así que por lo menos Digamos que tiene algo de forma Aquí debía apurarme Porque ya no me va a alcanzar a hacer el cuerpo Pero pues a ver Si logro acabar por lo menos la cara Para los 2 minutos y 20 segundos No hubo necesidad de editar la velocidad del video Así que los dejé en tiempo real Aquí ya empezaba a quedarme algo gracioso El dibujo Porque la verdad Si me costó bastante trabajo Pero bueno Aquí está este espantoso resultado Parece que el bebé Se volvió un poco flaco Y ahora van los 20 segundos No quiero ni imaginarme Cómo quedará esto Bueno vamos a empezar Esto de 20 segundos Por lo menos hay que darle la forma Porque 20 segundos Si es demasiado poco Ustedes también intenten hacer el dibujo Y más que el dibujo Intenten hacer este reto Pero bueno De esta forma quedó Nuestro dibujo Espero que los 2 retos les hayan gustado Yo en lo personal Quedé más satisfecho con el de los caligares ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios Que próximo dibujo quieren que haga Y recuerda que para lograr Un gran dibujo Basta con practicar Y bueno ¿Qué esperas? Haz este dibujo Y supérame Y así acabamos Un dibujando épico más Espero que les haya gustado Este reto Como ya dijimos Este reto Si se vio difícil Ustedes también Intenden hacer Este mismo reto Y traten de mandarle A dibujando épico A ver qué tal Les quedó A ustedes Ustedes pueden apoyarnos Y de esta manera Creceremos mucho Y habrá Mucho más dibujos Que le den Un buen like A este dibujo Y a los pasados también Así que No se olviden De darle Un gran like Y también Activen la campanita Y otra recomendación Muy importante Es que nos ayuden A que ustedes se suscriban A este canal Y bueno Como la vida De cualquier perro Yo también necesito dormir Y ahora Es la hora De la siesta Así que dibujando épico Es hora de que Me leas Unos cuentos Para dormir Y poco a poco Iré cerrando Los ojos Y me dormiré Más Nos vemos En el próximo Video Adiós Adiós Chao Guau Nos vemos Y voy a soñar Ahora mismo Con mis Amigas Comatres Nos vemos Amigas